Música Estamos arrancando ya te diría desde finales de diciembre donde la gente por ahí con el tema del aguinaldo se vino y se empezó a preparar de a poco con el tema de las listas escolares aunque parezca increíble y todo enero hay diferentes quincenas que se hace sentir aquellos que improvisan y quieren hacerlo ya antes de que empiecen las clases o los que antes de irse de vacaciones ya quieren tener todo preparado así que sí, las listas se sienten ya desde principios de enero fuerte, fuerte Entonces, a diferencia de otros años, ahora como que los padres comenzaron antes ya a consultar y a comprar Exactamente, así es a veces, como te dije, en diciembre ya consultan aquellas cosas que son como por ejemplo mochilas y cartucheras y después ya queda todo lo que va dentro de la mochila así la canasta escolar se hace un poquito más liviana para los papás de familias numerosas, por ejemplo ¿Siguen viniendo con la lista física o ya mandan por WhatsApp o cambió la modalidad? Justamente eso es lo que te comentaba fuera de cámara que generalmente ahora se manejan más por WhatsApp piden un presupuesto, una cotización luego que se le pasa el precio te piden, te encargan y bueno, después vienen controlan todo, pagan y retiran y ahora también te puedo comentar que tenemos nuestra página web en ese caso también hay muchas compras virtuales con la comodidad de estar en tu casa aunque siempre prefieren igual venir físicamente y elegir los personajes de turno los chicos, así que eso a veces igual sigue pasando y va a seguir pasando ¿Tiene una idea por ahí cuál es la diferencia de precio respecto al año anterior? ¿Es muy grande la diferencia o no tanto? Bueno, sí, se hizo sentir en algunos rubros como por ejemplo papelería, escritura lo que es todo marroquinería tiene también un aumento de un 20, un 30% dependiendo de cada uno de ellos y lo que más buscan hoy por hoy es todo lo que es papelería y bueno, después escritura después lo que queda como por último a veces o primero es marroquinería ¿Y todos los padres compran el combo completo o por ahí algunos compran algunas cosas después vuelven, completan? Bueno, algunos colegios o instituciones privadas piden que la lista se complete ni bien tienen los papás la primera reunión entonces esos papás directamente ya compran todos pero hay otros que deciden fraccionarlas en dos partes lo primero, lo esencial y después bueno, todo lo que puedan ir agregando a medida que va transcurriendo el año ¿Y para febrero por ahí se prevén aumentos o se espera que sigan iguales los precios? Nosotros, bueno a nivel personal te diría, estimo que no pero bueno, sí, esto es un día a día y de acuerdo a los incrementos del dólar es así, así que por eso decimos también que se anticipen que vengan, que compren, que no se agolpen después a último momento en febrero con ese calor y a último momento como hacemos todos los argentinos la idea es que puedan venir, comprar con tiempo, ser asesorados en un horario que les quede cómodo a ellos también y bueno, la atención es mucho más